... ...para Linares porque tiene lugar la segunda edición... ...de la Feria de Asociaciones Sociosanitarias de Linares... ...bueno, como todos sabemos Linares tiene un tejido asociativo... ...muy importante, muy emblemático... ...y bueno, es un pilar fundamental para la sociedad civil linarense... ...el Ayuntamiento de Linares hoy está para darle un respaldo... ...un apoyo incondicional a este tipo de asociaciones... ...que como digo, son asociaciones que van muy ligadas... ...a lo que es la salud y el bienestar de todos los linarenses ¿no?... ...evidentemente le vamos a apoyar no solamente para darle visibilidad... ...y para poner en valor su función como tal... ...como asociaciones sociosanitarias como digo... ...sino también para que la ciudadanía se dé cuenta... ...de que es necesario que existan este tipo de asociaciones... ...porque realmente son, la función principal que realizan... ...va íntimamente ligada con todos los ciudadanos ¿no?... ...ellos son aquellos agentes ¿no?... ...se convierten en esos agentes que al final son los que están... ...eh, cuando cualquier persona necesitamos ¿no?... ...de una ayuda, de un apoyo o de solucionar alguna cuestión... ...pues que no sabemos hacerlo de forma individual... ...no sabemos dónde recurrir y ahí están ellos ¿no?... ...pero además también pues... ...en todos aquellos otros casos ¿no?... ...donde la administración pues no llega ¿no?... ...eh, considero que es importante darle ese apoyo... ...darle ese respaldo, darle esa visibilidad... ...y bueno, para eso estamos aquí hoy ¿no?... ...ellos van a explicar cada uno su finalidad... ...porque velan para el cumplimiento de la misma ¿no?... ...creo que también es una feria muy significativa... ...para nuestras personas más... ...para nuestros jóvenes ¿no?... ...porque pueden ver en esta feria pues esa... ...esa forma ¿no?... ...esa trayectoria o ver en esta feria... ...la posibilidad de... ...de dirigir su vida ¿no?... ...su estudio pues a esas... ...a esas salidas profesionales que van un poco ligadas... ...a los servicios sociales y a la salud... ...y bueno, simplemente desde aquí decir que... ...bueno, que Linar debe de estar orgullosa ¿no?... ...de tener un tejido asociativo de esta envergadura... ...de estas características... ...y que bueno, que al fin y al cabo en primera... ...y en última instancia está formado por personas... ...que son grandes profesionales... ...eh, a veces voluntarios... ...que de forma altruista pues bueno, pues velan... ...por nuestra salud, por nuestro bienestar social... ...y bueno, pues yo creo que eso es de agradecer ¿no?... ...es importante que saber que hay personas detrás de ello... ...que nos están brindando su tiempo... ...para cuidarnos y para atendernos".